Bienvenidos a un nuevo video, como se los mencionamos en el video de la semana pasada en el 11 contra 11 por un equipo, un jugador de cada equipo de la liga mayor de fútbol que Ángel ya lo hizo, yo ya hice el mío, así que vayan a ver esos videos, están en la descripción además vayan a la página de Facebook a votar por quien hizo el mejor 11 ahí les deje una imagen para que ustedes puedan verla la dinámica de ahora es un fichaje por equipo, nada más que nosotros pensamos que le caería bien al equipo ahorita para la apertura 2022 pero antes de empezar esta dinámica Ángel, bienvenido nuevamente aquí al canal Muchísimas gracias Eduardo, yo como siempre encantado de poder colaborar contigo y mira, me gustó mucho la dinámica que propusiste y vamos a ver si podemos atinar en lo que necesita cada uno de los 12 clubes de la primera división Bueno amigos, yo creo que la dinámica está más que específica, más que clara así que también ustedes pueden dejarnos en los comentarios por ahí a qué jugador les gustaría que fichara cada equipo ahorita ya se abrió el mercado de fichajes, hay muchos jugadores, equipos que ya ficharon y bueno, vamos a ver si nosotros podemos acoplar a algún jugador suscríbanse al canal, denle like, también vayan al canal de Fútbol 11 que va a estar en la descripción porque están subiendo videos toda la semana acerca de la liga mayor de fútbol sin más que decir, comenzamos con un nuevo video A ver, vamos a ir de abajo para arriba de los equipos de la liga mayor de fútbol así que vamos a empezar con el Benjamín, el recién ascendido Dragón ¿Qué le veo yo a Dragón que podría tener o qué fichaje le caería bien? Para mí en lo personal, Dragón tiene una buena plantilla pero para primera división tendría que reforzarse un poco mejor y de las posiciones que para mí en lo personal le caería bien en la posición de portero y yo traería a Henry Hernández tanto para la portería como el liderazgo que necesita el equipo de Dragón en estos momentos ya que llegan a ascender y podemos tener alguna sorpresa por ahí como lo tuvo Platense esta temporada pasada que estuvo en los lugares top y que hasta clasificados ha concachado Henry Hernández sería mi fichaje tanto para la portería como el liderazgo que podría ofrecer dentro del campo Mira pues yo voy a variar completamente, me voy hasta el otro extremo de la cancha y ya que, a ver, a mí me gusta mucho la dupla de Javier de Jesús Fermán y el mismo Rommel Mejía que ascendieron a segunda división goleando prácticamente en todos los partidos pero ya que es necesario sumarle un poquito de rotación y por qué no un perfil un poco diferente voy a aprovechar que Santos Guzmán está en el mercado dejó el conjunto de Jocoro y me parecería que ya teniendo estos tres delanteros te armas una rotación muy interesante y todavía te podría quedar incluso un hueco para otro atacante pero sí, Santos Guzmán que aparte está acostumbrado a jugar en el oriente del país creo que es donde mejor se adapta él a jugar y por qué no un equipo quizás de un perfil un poquito más bajo pero donde calladito, calladito, él va trabajando y va generando sus cifras Yo pensé también en el ataque al inicio y uno de los que me llamaba la atención no voy a cambiar mi jugador, el que ya dije pero era Héctor Lemus, el delantero del A de Juayúa porque bueno, o sea, hay que empezar también a reforzar un poco el ataque entonces nos quedamos con Santos Guzmán y Henry Hernández como fichajes para el equipo de Dragón Sí señor Vamos con el siguiente equipo y es el equipo de Santa Tecla que la verdad que se ha reforzado bastante bien esta temporada porque ha llevado a David Rugamas, a Gilberto Baires, a Andrés Quejada o sea, ha hecho fichaje bastante bueno pero en lo personal yo siento que le faltaría un hombre en el ataque al equipo de Santa Tecla y un hombre experimentado ya en la liga nacional, en la liga mayor de fútbol y es el caso de Vladimir Díaz al solo ocupar por el momento al colombiano Andrés Quejada y José Barreto como extranjeros pues tenés la opción de fichar todavía a jugadores que no son nacionales y a mí me gustaría mucho Vladimir Díaz en el Santa Tecla por ahí que lo acompañe Gilberto Baires o por qué no jugó Vladimir Díaz y también con David Rugamas en el ataque además que viene siendo el campeón de goleo de la liga mayor de fútbol Sí, no es nada mala opción fíjate yo voy a optar por reforzar una posición que creo que ahora mismo Santa Tecla no tiene un jugador natural en ese perfil y ese lateral izquierdo ya que no continúa en Metapan y como en Santa Tecla están acostumbrados a darle oportunidad a jóvenes creo que sería una buena chance para Lisandro Azenón jugó pocos partidos en primera, es verdad lo hemos visto muy poco pero lo que se le vio en Intercíbar hace un par de torneos creo que es lo suficientemente bueno como para seguirle dando un voto de confianza y aquí en Santa Tecla creo que puede crecer ya digo, es una posición en donde no tiene un lateral izquierdo natural terminó jugando Maynor Pérez el torneo anterior y Maynor es diestro o sea que ahí yo creo que podría tener su chance Lisandro Azenón Lisandro Azenón, muy bien yo no tengo por ahí para otro equipo vamos a ver más adelante Azenón que la verdad es un jugador que a mí me gusta bastante desde Intercíbar es muy buenísimo jugador se despidió de Metapan en un torneo ISO y va esperando a ver con Tecla si podría ser reivindicarse y ganarse un lugar ya en primera división vamos con el siguiente equipo y es Atlético Marte Atlético Marte que bueno, hasta el momento en que estamos grabando este video no ha hecho ningún fichaje no ha anunciado nada solo ha anunciado que va a ser pretemporada que ya iniciaron pretemporada y bueno, aprovechando que Andrés Quejada se va que deja un puesto en la titular de la defensa central no sé si Tardelli Peña llegará a seguir pero va a necesitar un acompañante y yo me voy por un ex aliancista que esta temporada se despide y es el caso de Israel Landaverde me llama mucho la atención que se quede en la capital es un jugador que sí, no tuvo minutos con alianza pero que podría con un equipo como Atlético Marte volver a tener esos minutos y a la par como si supongamos sigue Tardelli Peña pues haría una bonita pareja de centrales ya que la defensa es una de las áreas un poco más débiles de Atlético Marte y que como dice un dicho hay que armarse de atrás para adelante sí señor yo te confirmo por lo menos que ya inició la pretemporada que vaya a seguir no sé pero por lo menos ya está entrenando con el equipo a ver, yo me voy a ir fíjate un poquito más al extranjero en el caso de Atlético Marte yo busqué un delantero que creo que es la deficiencia más grande que tiene el conjunto bombardero y traté de buscar a alguien que ya sonó para el fútbol salvadoreño el torneo pasado su nombre es Dachon Forbes es un delantero nicaragüense sonó para Santa Tecla en los últimos días del mercado del torneo anterior sin embargo, me imagino por una cuestión de tiempo no pudieron llevar todos los papeleos necesarios para ficharlo pero Dachon es un jugador que viene del Walter Ferretti subcampeón en este momento del fútbol nicaragüense marcó 10 goles y yo creo que es una cuota bastante buena sobre todo teniendo en cuenta que en Nicaragua se juegan menos fechas que en El Salvador por lo tanto ese registro es un poquito mejor de lo que incluso ya parece lo traería me parece un delantero que es muy bueno en el área te remata con las dos piernas es muy bueno de cabeza y ahora mismo lo que más necesita Marte es que le caigan goles como cántaro de donde sea como panes que vengan los goles así que creo que Dachon Forbes sería mi fichaje para los Marciales muy bien un atacante y un defensa que los dos llegaran al equipo Atlético Marte sería muy positivo la verdad ya que bueno Atlético Marte tuvo bastante deficiencia en este último torneo un equipo inestable podríamos decir totalmente con el siguiente y me duele muchísimo que esté tan luego en este video y es el caso de mi once deportivo que tuvo un malísimo torneo equipo que ya empezó pretemporada que ya empezó a anunciar un par de fichajes y que por ahí se vieron algunos rostros de jugadores que aún van a seguir con la baja de Julio Cibrián que dejó un hueco en la defensa y suponiendo que Camoy Simpson llegara a seguir pues yo traería un defensa central y tengo dos opciones de la cual me voy a quedar nada más con una y es el caso de Mauricio Cuellar que ya anunció Club Deportivo FAS que no seguiría con el equipo Tigrillo y el que con el que veo me voy a quedar es el caso de Elvis Claros de Jocoro me gustaría mucho la opción de un jugador seleccionado nacional con experiencia ya en primera división que lo ha hecho muy bien con el equipo de Jocoro que el último partido con selección jugó de lateral derecho y eso es lo que me gusta tal vez en la defensa de un ser deportivo que es la polivalencia caso de Jorge Cruz caso de Nero Orellana que pueden jugar diferentes posiciones y Elvis Claros me llama muchísimo la atención para reforzar al once deportivo ya que como lo decía el hueco de Julio Cibrián lo ha dejado ahí que lo puede ocupar otro jugador estaría bien pero yo creo que la experiencia de Elvis Claros pues le caería muy bien para acompañar a Kamuy Simpson en la central mira que bueno que no nos hablamos antes del video porque hubieran dicho que nos pusimos de acuerdo aunque es otro jugador pero yo también busqué reforzar la defensa porque la baja de Julio Cibrián para mí es muy delicada realmente para el equipo y es lo primero que hay que buscar un tipo líder un tipo que sepa ganarte duelos individuales veloz para corregir que te defienda bien tu área y creo que ahora mismo no hay mejor defensa en el fútbol nacional sería muy difícil sacarlo realmente de ahí pero Wilber Arizala el colombiano es una opción tentadora para cualquier equipo claro el problema es que juega liga con Kaká y sería muy difícil sacarlo de Platense pero por imaginarnos un bombazo para el conjunto del tanque creo que Wilber sería la mejor opción para reforzar la defensa y es que encima es un central que te permite defender hacia adelante y creo que para el fútbol ofensivo que ha mostrado en otras campañas 11 deportivo le vendría bien poder jugar en campo rival si Wilber no fuese una opción debido a como decimos la lógica que va a jugar competencia internacional buscaría a Kevin Calderón también terminó contrato con Jokoro es un central experimentado 30 años si no me equivoco y aparte viene a ser un par de torneos muy buenos o sea viene con la flechita para arriba en dado caso si es quizás es un central de un perfil más bajo que menos se comenta pero viene de unos buenos campeonatos por lo que no me parecería una opción para nada de locura los dos centrales de Jokoro llegando al once deportivo alguno de los dos ojalá llegara acá y si no bueno nos vamos a esperar Elvis Claros Kevin Calderón serían las opciones para el tanque fronterizo el siguiente y empezamos a meternos en los ocho clasificados del torneo pasado y es el primero el equipo de Luis Ángel Firpo que apenas ayer apenas ayer el día de grabación pues confirmó sus bajas sus altas y bueno yo tenía ya este señor que viene de que sale de Santa Tecla que por el momento no tiene equipo y es el caso de Anthony Roque me llamaría mucho la atención que Anthony Roque regresara a Luis Ángel Firpo y creo que es una de las áreas que Luis Ángel Firpo más débil tiene que es el medio campo porque en defensa siento que andan bien a pesar de la baja que tuvieron de William Canales y en el ataque pues teniendo Steven Vázquez Luis Canales y viendo con quién se podrían reforzar pues lo tendrían por ahí resuelto pero si el medio campo de Luis Ángel Firpo es el que siento más débil y un señor como Anthony Roque que mete la pierna que es un jugador un poco más defensivo le caería muy muy bien al equipo de los al equipo Pampero también por la ayuda defensiva que Firpo en varios partidos pues tuvo esa deficiencia en la defensa claro mira yo voy a apuntar un poquito más atrás un escalón más hacia atrás voy con Edwin Lazo lateral derecho que ahora mismo pertenece al club deportivo Águila se fue William Canales y se fue Jaime Ortiz también es verdad que ha quedado Diego Chávez en la plantilla pero como en un principio ha llegado para ser un rotativo en el lateral izquierdo a pesar de él ser diestro pues entonces me imagino que haría falta un hombre quizás con más experiencia que viene acostumbrado a jugar partidos importantes aunque sea pocos minutos pero que si le ofreces titularidad yo creo que podría dar un salto y un cambio de aire Edwin Lazo que es un lateral ofensivo que me parece que se incorpora bien al ataque que al final era lo que Firpo le pedía a sus laterales derechos hace algunos torneos muy bien Luis Ángel Firpo que sí con su baja de lateral derecho dos jugadores que fueron a los equipos de CONCACAF Platense y Alianza vamos con el siguiente el equipo de Jokoro aquí pues yo la pensé bastante porque siento que no es fácil que Jokoro lleve un jugador por la situación de que es del oriente del país y bueno la lista de jugadores que yo tenía eran más de aquí de occidente pero tras la baja que tiene Jokoro con Santos Guzmán que era su referente en ataque yo me voy con el señor Boris Morales jugador que jugó en Metapan que es extremo que podría llegar al equipo de Jokoro y que podría tener minutos ya que en los últimos dos torneos con 11 deportivos pues se salió a medio torneo con Metapan no tuvo quizás el protagonismo que se esperaba y a ver si con Jokoro retoma un par de minutos y por ahí se hace de los líderes en el ataque del equipo de Tierra de Fuego yo me voy por la defensa porque para mí la baja de Kevin Calderón es muy delicada para el conjunto de Jokoro es verdad que está Elvis Claros pero el otro central es Jonathan Quintanilla que tiene pocos minutos en primera división así que dije vamos a buscarle un escudero a Elvis Claros un tipo quizás joven que necesite una oportunidad y que se puedan proteger bien al lado de un defensa que tiene aún siendo joven también pero más minutos en la primera división y optado por Walter Pineda que es central de la reserva de Club Deportivo Águila y que encima también está convocado para el premundial de la Sub-20 ha sido titular en el proceso de Gerson Pérez y yo lo mencionaba en varios medios que me sorprende que Walter Pineda no haya tenido una oportunidad en el conjunto migueleño se ficharon dos centrales y son dos buenos centrales lo entiendo un conocido para ti Julio Sibrián y Rómulo Villalobos pero como que Walter necesita necesita esa oportunidad de mostrarse porque es un muy buen central y a Jokoro que le hace falta a lo mejor vas por una opción de sesión te lo traes un par de torneos y creo que a Águila realmente le convendría ese movimiento también o por ahí una sesión para el equipo de Jokoro tenga minutos y ya después con más experiencia pues regresa al equipo de Club Deportivo Águila porque uno nunca sabe si Rómulo o Julio Sibrián pues la llegaran a pegar o por ahí se necesita un tercer defensa ya que estos dos sean los titulares muy buenos fichajes para Jokoro a ver si en estos días se hace oficial porque ya hicieron un par de fichajes por ahí trayendo jugadores de segunda y rescatando jugadores también de Limeño que acaba de descender vamos con el siguiente y es el equipo de Ángel aunque él no lo quiera aceptar él lo tiene escondido por ahí Isidro Metapán yo la verdad hice como cuatro cambios de jugadores porque veía ponía un jugador y decía no mejor está este no mejor este otro pero al final me quedé con el medio campo que si el equipo de Metapán tiene a Julio Amaya tiene a Gregory Díaz que ya lo renovaron pero por ahí por qué no incorporar a alguien más como Dustin Coreas jugador que no tiene equipo por el momento que el torneo pasado no jugó y que por qué no caería mal en el equipo Metapaneco Dustin Coreas que bueno tuvo su mejor cara en el campeonato en la 17 más 1 de Club Deportivo FAS que después tuvo sus problemas y que para mí es un jugador con calidad y que estando en un equipo como Metapán pues retomaría minutos retomaría confianza y esperando a que recupere nuevamente su mejor nivel que le hemos visto a Dustin pues mira Metapán ya sorprendió con Oscar Arroyo otro jugador que venía de seis meses parado y que se llevó la titularidad por encima de Oscar Pleites así que quién sabe por cierto mi único equipo es la selecta es el único que su equipo que este fan confesa a ver yo para Metapán buscaría un extremo derecho porque desde que se fue Joao Inestrosa por temas de disciplina pues Héctor Omar Mejía ha malabariado un poquito más con esa posición y como que no termina de haber un titular indiscutible entonces yo me iría nuevamente para los talentos sub-20 que a Metapán le han funcionado por cierto y traería a alguien del InterSivar César Orellana futbolista que te juega como medio derecho que te puede jugar un poquito más adelantado en cuestión de emergencia también te juega lateral derecho toda esa banda la domina es un muy buen regateador rápido quizás necesita mejorar un poquito la última toma de decisión pero siendo tan joven y teniendo jugadores al lado como Gregory Díaz como Julio Amaya el mismo Néstor Renderos para cubrirle las espaldas creo que César podría dar ese salto de calidad y empezar a aportarle a Metapán así como otros jugadores jóvenes tal como Cristian Aguilar por ejemplo o Kevin Román que quizás calladitos pero ahí empezaron a dejar cifras muy positivas para el cuadro calero hay que echarle mucho ojo a la segunda división porque tiene jugadores de calidad y en InterCivar hay buenísimos jugadores la verdad yo acá en cámara y lo voy a decir por primera vez yo soy del InterCivar de segunda soy fan del InterCivar de segunda ya les lo digo por si el once llega a descender este torneo y el Inter asciende ya saben que ya tengo equipo en primera vamos con la siguiente y es el equipo de Club Deportivo que acaba de oficializar nuevos dueños AMG Sports son los nuevos dueños así que podemos ver un par de billetazos ahí en Club Deportivo y yo me voy a ir por un jugador que ya estuvo en institución que Atlético Marte lo dio de baja y que siento que no le caería mal al equipo Tigríos y el caso de Jorge Morán un mediocampista ofensivo que Club Deportivo ya tuvo a Dustin en esa posición pero que dejó perder esa posición ocupando dos delanteros y siento que al ocupar dos delanteros y no tener un medio que te alimente el ataque pues es por gusto si los extremos no andan finos o los extremos no deportan tan bien para los delanteros pues no te va a servir de mucho tener dos delanteros y siento que Jorge Morán es un jugador que en Atlético Marte fue líder por ahí no jugó tanto la posición de mediocampista sino que en varias ocasiones jugó hasta de lateral pero a ver cómo le sentaría regresar al Club Deportivo FAS en sus redes sociales pues por ahí ha tirado un par de indirectas al Club Tigrillo además de que bueno es el equipo de sus amores él lo manifiesta así en sus redes sociales y había que esperar si Jorge Morán pues le caería muy bien al equipo de Club Deportivo FAS a eso hay que agregarle que Jorge fue a hacer la gira por Estados Unidos junto al conjunto Tigrillo como invitado por supuesto ¿verdad? pero quién sabe si ahí se hayan podido dar algunos contactos mira lo mismo que tú dijiste al tener nuevos dueños y entendiendo que puedes hacer una inversión un poquito más fuerte y ahora que se fueron Jefferson Collazos Vladimir Díaz y también Clay Binsúñiga yo iría por un centro delantero joven pero que todos entendemos que va a explotar más pronto que tarde y quizás que en el equipo que está ahora mismo la situación financiera permita ir a agarrarlo por ahí y sería Steven Vázquez creo que sería un pelotazo impresionante de FAS irse por uno de los mejores centro delanteros del futuro para el fútbol nacional viene a hacer cuatro goles y cuatro asistencias con Firpo en un torneo bastante malo en general para el cuadro fampero o sea no están mal sus cifras y creo que un FAS que entendemos que se va a reconstruir que va a tener más piezas adelante traer un Steven Vázquez sería muy impresionante es verdad que está ya Fran Zamora lo han oficializado al Tico como nuevo pichaje pero si apuestas por dos delanteros Steven para mí es el ideal Steven Vázquez yo por ahí lo tengo para otro equipo mejor para otro equipo por ahí ya lo vamos a ver más adelante porque aún nos falta el top 4 de la liga y vamos con el equipo que va a jugar con Kaká que es el equipo de Platense Platense fue de los equipos que me costó por las incorporaciones que ha tenido hasta el momento Marvin Morales ya lo decíamos Jaime Ortiz por ahí también en el ataque Elvin Alvarado entonces me costó un poco la posición de quien llegaría pero me fui por un delantero nacional porque por ahí José Ángel el Puma Peña ya no va a seguir Camilo Delgado se fue también entonces yo me iría por el caso de Marvin Márquez que me tapan lo dio de baja entonces para mí caería muy bien de fichaje acaban de fichar a un argentino Juan Aymar Marcelo Aymar Juan Marcelo Aymar sumándole a Marvin Márquez y ya tenés a Rafa Alcao también en el ataque pues estaría muy variado ese ataque acuérdate que al jugar con Kaká pues tenés que tener bastante rotación tanto en la liga si llegas a avanzar a la siguiente ronda o sea tener un equipo base pero también ir rotándolo por el desgaste de los jugadores la condición física y si Platense quiere hacer lo que hizo estos últimos dos torneos de llegar a semifinales en su primer torneo llegar a una final y en su segundo torneo a semifinales pues va a necesitar rotación y va a necesitar un conjunto lleno de bastante calidad si totalmente estoy de acuerdo y yo también me fui por el ataque aunque por uno de los extremos es verdad que con los fichajes de dos laterales Marvin Aranda vuelve a jugar como extremo o eso es lo que entiendo en principio Elvin Alvarado que ha sido el último fichaje está Melvin Alfaro por el otro sector pero creo que le hace falta un poquito más de punch desequilibrio y tal vez un extremo que te pueda aportar gol y aunque sería un fichaje difícil porque entiendo que tiene ofertas del extranjero pero si no se le da yo voy de cabeza por Denis Pineda es el momento de ir por Denis Pineda es verdad que con la selección no convenció en estos últimos dos partidos pero en la liga viene a ser un gran torneo cinco goles una asistencia se ha recuperado nada que ver la versión de Charatenango con la que mostró en paz en paz se notaba que venía descanchado y lo de la lesión y con Charatenango ha subido su nivel impresionante lo llevas para un equipo que va a jugar competencia internacional y encima que creo que si le pueden asegurar a priori la titularidad a Denis Pineda yo creo que cualquier jugador ahorita mismo si Platense te haga una oferta cualquier jugador te la va a aceptar con tal de ir a jugar liga con Kaká yo lo comentaba con varios jugadores del once cuando fue la participación la ilusión que te hace jugar un torneo internacional con cualquier equipo con cualquier equipo así que bueno Denis Pineda con Elvin Alvarado en los extremos o sea armaría un ataque bastante bastante fuerte vamos con el siguiente y es el equipo de Chalatenango Chalatenango un equipo bastante completo un equipo que a mí me gusta bastante y yo te dije que iba a ocupar a un jugador más adelante y es el caso de Lisandro Azenón ahí me gustaría verlo en el equipo de Chalate como lateral habría que verlo cómo lo hace ganarse la titularidad porque sí es un jugador que tiene calidad que no tuvo los minutos con Metapan pero que por ahí un equipo como Chalatenango que apuesta por jugadores del tipo de él jugadores jóvenes jugadores que vienen de segunda si no miremos el caso de Carlos Salazar esta temporada entonces Lisandro Azenón por ahí recaer al equipo de Chalatenango y ganarse los minutos ganarse la titularidad por ahí me gustaría muchísimo verlo de morado a Lisandro Azenón yo me he ido por el medio campo porque Chalatenango hace poco confirmó las bajas de Iván Barahona y Carlos Sanzora los dos box to box del equipo y si bien es cierto sigue teniendo muy buena plantilla o sea no es como que haya quedado pobre de mediocampistas ni mucho menos pero buscando el mismo perfil y alguien que rindió en el torneo anterior iría por Julio Amaya que es como digo prácticamente las mismas características un tipo que te apoya mucho en defensa y que luego cuando el equipo ataca también salta desde segunda línea tiene remate de larga distancia te aporta en el balón parado si quieres también te puede conectar penales creo que sería una muy buena incorporación y ya digo para suplir ese perfil que perdió Chalatenango con estas dos bajas Tomaya mediocampo o Lisandro Asenombo imagínate los dos llegaran al equipo de Chalate me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo la verdad porque son dos jugadores dos jugadores de calidad un jugador joven y un jugador experimentado vamos con el subcampeón nacional club deportivo águila y acá yo creo que me van a pinchar los aficionados de once deportivos pero es que es más que más que obvio que va a llegar ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo con eso que me dijiste vamos a estar de acuerdo y es el caso de Melvin Cartagena con la salida de Jan Maciel el equipo de club deportivo águila pues queda un poco dañado en el medio campo para acompañar a Gerson Mayen Edgar Medrano que juega como media punta o a veces como centro delantero y Melvin Cartagena pues ha hecho público que quiere ir a jugar a club deportivo águila que él quiere salir de once deportivo y el equipo de águila pues para él es la mejor opción aunque no ha hecho público a qué equipo va a ir él ya en el callejón que lo pueden ver acá acá arriba va a estar la entrevista con él él manifestó que ya su decisión ya la tiene hecha y es más que obvio que club deportivo águila va a ser su equipo mira yo como sabía que ibas a incluir a Melvin dije yo a ver quién es el futbolista más parecido a Jan Maciel y que sea joven para revitalizar también un medio campo que tiene jugadores muy buenos pero que ya pasan los años Fabricio Alfaro o Gerson Mayen y digo bueno como Melvin va a llegar o eso me imagino yo inevitablemente voy por su compadre por Marcelo Díaz o sea el chiqui que te juega por donde sea que te hace de todo que todo lo hace bien y que me parece que en el medio campo es uno de los líderes y como sabía tú llevas a Melvin pues yo le llevo justamente al que le puede hacer compañía ahí en el medio campo es verdad que bueno según entiendo había rumores de que Alianza quería repicharlo a Marcelo Díaz pero creo que Águila si se aventajara en este sentido conseguiría no solo un jugador muy joven y de muy buena calidad sino que el tipo que mejor te podría cubrir a Jan Maciel y es un tipo que encima tiene techo de selección nacional ha estado en microciclo ya jugó con la selección nacional mayor lo conoce también Hugo Pérez y creo que sería un fichaje de esos top para el cuadro migueleno o sea tú te llevarías al medio campo del que le ha funcionado el once deportivo en los últimos años Melvin y Marcelo la verdad es que yo se los comentaba a ellos y es una dupla de mediocampistas que la verdad ha hecho la sensación en el fútbol nacional por la juventud que ellos tienen y cómo se han entendido en la cancha a pesar de que ellos dicen que en reserva se daban con todo y se daban a patadas y bueno hay un montón de cosas que el odio al amor solo hay un paso exacto eso se los dije yo eso se los dije yo eso se los dije yo y hoy verlos la química que tienen dentro del campo y afuera del campo es inevitable para ellos dos vamos con el último equipo y es el campeón nacional alianza y este fue lo más difícil porque viendo todas las líneas de alianza alianza ya tiene cubiertas todas las líneas defensa central hoy que sufrieron al PURDI Sibrián como segundo portero que es un buen portero para mí la lateral izquierda la tiene llena los centrales lateral derecho medio campo ataque con los Camilo Delgado y Landazuri pero yo me voy a ir por un centro delantero ahorita solo tienen a Juan Camilo Delgado y tienen a Fito Celaya pero a futuro por qué no Steven Vázquez al club de alianza me gustaría mucho me llama mucho la atención como te lo digo por un futuro Fito Celaya no es un jugador que te va a jugar los 90 minutos Juan Camilo Delgado con Platense no tuvo tantos minutos como los había tenido las temporadas pasadas así que habría que ver cómo se cómo se cómo llega al equipo de alianza entonces Steven Vázquez por ahí recaer al club Albo no estaría nada mal yo voy por el medio campo pero coincido contigo en el en el sentido de que es muy difícil darle un fichaje a alianza porque parece que tiene de todo y es verdad tiene de todo y por todas partes sin embargo creo que aunque hay un sustituto para Narciso ya con Harold Osorio hay un sustituto para el huevo Rodríguez pero le hace falta algo a Marvin y aunque no es exactamente lo mismo creo que es de lo más parecido que puede haber en nuestro fútbol nacional he optado por Brian Landaverde pero el Brian Landaverde de Chalatenango no el de Club Deportivo Paz porque el de Chalate es mucho más parecido Brian Josué Landaverde para especificarlo mejor que es un tipo que con la pelota es muy inteligente que te encuentra los espacios que no ve otro jugador quizás es un poquito más trotón es un poco más lento necesita un poquito más de espacio pero creo que acostumbrarlo a una dinámica más veloz como la de alianza y entendiendo que sería el suplente de Marvin Monterrosa no el titular creo que le darías tiempo para adaptarse y en el medio plazo quien sabe incluso poder tomar el lugar que deje Marvin en unos años 26 años si no mal recuerdo para Landaverde o sea tiene mucho fútbol todavía por delante en sus pies y que creo que de esos talentos que con un poquito más de confianza el tipo explota y te deja números de gran mediocampista en nuestro fútbol yo pensé yo me iba a ir por un mediocampista por lo mismo si Harold Osorio por ahí el huevo Rodríguez Chicho Marvin Monterrosa pero dije yo ¿a quién? ¿quién caería en alianza? por ahí me fui por el Chiqui Díaz pero el Chiqui pues no es tan parecido a lo que hace Marvin Monterrosa por eso me decanté por Steven Vázquez por ahí busqué un portero pero es lo mismo yo siento que alianza a la hora de fichar jugadores pues no se va por el que quede libre no se va por por a el más barato alianza va a fichar jugadores de calidad y por eso me fui por Steven Vázquez por el futuro y por lo que podría dar en la institución de alianza bueno esto ha sido los 12 fichajes bueno 24 jugadores que hemos mencionado por acá para reforzar a cada equipo de la liga mayor esperemos que más de algunos se pudiera dar por ahí directivas de jugadores chequen el video ahí ya saben cualquier cosa estamos como representantes como ¿cómo se llamaría esto? poner ideas de jugadores pero bueno es un ejercicio bastante bueno es un ejercicio que me gustó me llamó mucho la atención hacer un fichaje como ya lo vimos hay equipos en los cuales es muy difícil hallar jugadores porque sus plantillas ya están nutridas o por en este caso que ya ficharon bastantes jugadores pero bueno dejen en los comentarios ustedes también que fichaje harían para los equipos de la liga mayor para su equipo en específico ustedes que son fan tanto de Firpo de Alianza de Once Deportivo de Águila por ahí déjenos en los comentarios sus fichajes y cuáles pareció de los que hemos dicho acá gracias Ángel por estar acá en el canal próximamente te vamos a tener nuevamente por acá con el famosísimo fichar ceder y vender bueno muchísimas gracias Eduardo por cierto nos armamos nuestra agencia de representantes de jugadores y yo creo que más de algún ubicamos hace quiero ver para el torneo anterior hicimos un video donde dijimos que José Guevara era un fichaje ideal para FAS llegó a Club Deportivo o sea que como dicen por ahí algo andamos en la jugada así que gracias y muy pronto nos vemos por acá nuevamente bueno este ha sido el video de esta semana muchísimas gracias amigos les voy a dejar acá el link en la descripción el canal de Fútbol Once también les voy a dejar el link de los dos videos que hicimos armando nuestros once con un jugador nada más por equipo de la liga mayor de fútbol y en mi página de Facebook hay una imagen donde ustedes pueden ir a votar quién hizo el mejor once este tipo FIFA el tipo de FIFA 22 quién armó quién armó el mejor once así que amigos espero que se suscriban que le den like que vayan al canal de Fútbol Once a suscribirse suscríbanse a este canal síganos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí abajo y nos vemos próximamente porque hoy que estoy de vacaciones voy a hacer muchos videos así que suscríbanse y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!